¡Aplausos! ¡Ay, lo amo! ¡Ay, te amo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Seca! Estamos en Twitch, así que nada, los espero para charretas de lunes. Y nada, pasarla juntes. Y yo doy el alma por tu amor. Otra noche, otra luna sin tu vida. Esta loca, no te olvidas. Te buscaré, bandido, te atraparé. Maldito te lo juro, pagarás por mi amor. Chicas, dije un chiste, estén atentas, porque si están conversando no sirve. En televisión hay que prestar atención a lo que está pasando.